¿Alguien intentó hacerte daño, pero no pudo, ni podrá? Veamos quién es esa persona. Aquí viene tu lectura. Esta persona ha intentado hacer que tú te sientas mal y que no te vaya bien en todo lo que hagas. Pero tú recibes protección divina todo el tiempo, alguien siempre te protege mucho para donde quieras que vaya. Esta es una persona de tu pasado con la que viviste una relación muy cercana a ti y tu familia. Esta persona no soporta verte bien, vigila todo lo que hace, pero todo eso se le devolverá.